La decisión de mantener la prueba enlace en bachillerato y cancelar su aplicación en educación básica causa desconcierto entre organizaciones civiles. En abril de este año la CEPA aplicará la prueba enlace en bachillerato, evaluación que canceló en educación básica bajo el argumento de que ya no tiene facultades para realizarla. Ante esa incongruencia organizaciones civiles exigirán cuentas a la dependencia para saber por qué decidieron eliminarla ya que representaba un diagnóstico para conocer qué sí y qué no aprendían los niños. Las consecuencias son muy directas sobre los alumnos, los papás de los alumnos y los profesores porque pierden un termómetro, pierden un instrumento que medía. Sin embargo, autoridades del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación consideran que es mejor suspenderla y hacer un diseño que cumple el objetivo de conocer el logro de los alumnos, pero con equidad. Se va a revisar y se va a pensar de una mejor manera cómo hacer una prueba de tipo sensal, a quienes hay que hacerla. Si bien las organizaciones civiles no desean una aplicación al vapor, lo que piden es que el hueco que habrá en 2014 sea para tener una nueva prueba, de lo contrario, será un retroceso en la rendición de cuentas. Evaluaremos no solamente los aprendizajes de los estudiantes, sino también la infraestructura de sus escuelas, a sus docentes, los programas, los programas de estudio, los materiales. Ante las diferencias que ha generado la cancelación de la prueba, hoy lo cierto es que la CEP se contradice cuando argumenta que ya no tiene facultades para evaluar a los alumnos de educación básica, pero en abril sí examinará a los de bachillerato, informó Lilian Hernández. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.